Un día más se llena de color y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí y pierdo todo el miedo que me da porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más. Dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real. Siempre tan natural, lleno de libertad. Lleno de edad. Eres tú quien sabe quién lo ves. Amar.